Bienvenidos a Urbanos por Chile, te invitamos a recorrer con nosotros, síganos. Hoy día tengo un showcito preparado para San Carlos, mi gente viene en temita mío solo, con el baile y con colaboraciones de gente de Concepción igual, unos temitas sorpresas que voy a mostrar el día de hoy y eso. Nada, el mejor show, el show de calidad, el mejor show yo creo que la va a romperla. Nada, aquí estoy fiel, saludos para ellos, los tibros montana, estoy aquí por siempre. Mira, tengo una sorpresita, tengo un temita que todavía no lo saco por las redes sociales, que se viene pronto con videoclip, lo voy a cantar con unos chiquillos que son de acá de San Carlos, que estamos a full con la música, a follow music, ellos cantan, yo soy de Santiago, pero vengo siempre a los chupo acá. Pucha, para hoy día tenemos preparado un evento así con fiesta de espuma, en realidad es mi primer evento en vivo, el primer evento más grande que tengo, he tenido como microevento hace poquito, pero en base de publicidad este, y nada, preparados para rompernos, hacer bailar a la gente, perreos, guarachas, algo melancólico también, así que eso. Hoy tenemos preparado un showcito ya que estamos preparando desde la semana pasada, ya estamos ensayando, y ojalá que todo salga bien hoy, y que nada, que les guste al público nomás, y vamos a romper hoy día tarima. Bueno, esta vez preparé mi show completo, un par de cambios de outfits, en los cuales participo en los shows de otros compañeros, pero vamos a estar rompiendo con lo mejor de lo mejor que tenemos, y con todo lo que la gente ya se sabe. Ahí se vienen muchas cosas bacanes, y una colaboración con un artista de aquí de San Carlos. Ay, que lo amo Caleta, y que sin ellos no sería nada. Y son bacanes, gracias por todo el apoyo. Y son bacanes, gracias a ellos. Prendemos el party, y nada, aquí estamos, poniéndole bueno para otros eventos que se vienen. ¿Qué otro proyecto tienes a futuro? Proyecto a futuro, nada, seguir, que me conozcan en la música, seguir sacando música buena, subir mis temas a otras plataformas, no sé, por Spotify, en otras plataformas que van a sonar. Bien, la energía está bacán, la gente apañó Caleta, y así que la pasamos entero bien, la disfrutamos ahí con el tío Rene, se subió a vacilar conmigo, así que la pasamos entero bien. Bacanes, estuvo todo bueno, la gente apoyó Caleta igual, se sintió lo bacanes el apoyo. Que sigan escuchando lo que se viene, que se vienen cosas torribles, apulentes, proyectos que ni se imaginan, y cosas que se vienen ahí, pero vamos ahí a poquita luz soltándonos así. Somos contentos, muy felices por mi gente de acá, de San Carlos, por decirme así, y muchas gracias, y le doy gracias a mi público igual, por seguirme por todos lados, y gracias. Yo puedo, los demás también pueden, mi gente, como dijo que hacen mis compañeros, los sueños son para cumplirlos. ¿Qué tal el trayecto de Quique acá a San Carlos? Eh, bueno, y venía durmiendo, estaba cansado, venía, me dormía hace cualquier rato. Así que veníamos para acá, pero ya estábamos activos ya, para salir para el escenario. ¿Qué proyecto se viene? Eh, unos temitas que tengo ahí, un par de temas, y me voy a dar un disco más ahora en estos meses. Y ahí estamos claneando, esto se van a grabar unos videos. ¿Qué mensaje le dejas a tus fans? Eh, que me apoyen, ¿no? Que les den color, que gracias por todo el apoyo, y por no tirarme la pela nunca. Y aquí damos por finalizado el evento de Urbanos por Chile. Esto fue Hora Hit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!